Música Viéndolo bien, ya no te voy a detener Ya no te voy a suplicar, ya me cansé Viéndolo bien, ya nada queda entre los dos Tú me haces daño y yo a ti, ya no hay amor Yo me levanto por las noches, por querer una amistad Tú la destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú te vas, viéndolo bien, descansaré Música Tú me haces daño y yo a ti, ya no hay amor Música Yo me levanto por las noches, por querer una amistad Tú la destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú te vas, viéndolo bien, descansaré Música 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 Música